La nación será la dependencia que coordine las acciones en la frontera con Honduras para evitar la migración irregular con destino a México. El presidente Alejandro Yamatey dio a conocer las instrucciones que se giraron para abordar la caravana de migrantes hondureños que se dirigen hacia México. Hemos prohibido a que ingresen gente con niños que no tengan los papeles en orden para evitar lo que ha pasado en otros casos en donde vienen gente con niños que no le pertenecen con tal de llegar a la frontera. Tuvimos una comunicación del gobierno mexicano donde nos informó que cierran totalmente la frontera para estas personas. Vamos a tener dos o tres lugares en donde vamos a proponerles con autobuses retornarlos en el momento en que se hayan dado cuenta de que no los van a dejar pasar. Nosotros los retornamos con el propósito de que no se queden ahí en la frontera pululando. No los van a dejar pasar a México. Eso es definitivo. La comunicación del gobierno mexicano así lo estableció. El funcionario fue claro al mencionar que la finalidad de las acciones es salvaguardar la vida de los migrantes. Al menos 100 migrantes hondureños fueron albergados en la casa del migrante en la zona 1. Al menos 2.000 ingresaron por el área de agua caliente en Chiquimula a la fuerza. Las autoridades migratorias de dicho departamento indicaron que se encuentran en el límite de atención. Se espera que decenas más lleguen a la capital rumbo a México, país que indicó que cerrará su frontera y no les permitirá el ingreso.